Hola amigos, mi nombre es Berenice Jardines, es un gusto estar aquí en su programa Nutribella y el día de hoy vamos a platicar de una planta extraordinaria, se llama rapúntico, es altamente nutritiva y también tiene grandes beneficios en el sistema digestivo. Pues comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues amigos, comenzamos viendo los usos medicinales de esta planta que es rapúntico. Me va a ayudar mucho en trastornos digestivos, aquí entra pesadez, gastritis, colitis, mala digestión, también me va a ayudar en casos de estreñimiento. Hay que recordar que la digestión es muy importante, ya que si la digestión no está bien, la nutrición no está bien, no vamos a absorber vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos y el organismo lo necesita para tener una buena salud. Es importante mantener una buena digestión para tener toda la nutrición bien. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tomando el té de rapúntico. Otro de los beneficios que podemos encontrar con este rapúntico es que es astringente. ¿A qué quiero decirles que es astringente? Es que jala tejido flácido. ¿Dónde se encuentran estos tejidos flácidos? Pues puede ser una vejiga caída, una matriz caída, abdomen flácido. Lo que debemos de hacer son baños de asiento o compresas utilizando el té de rapúntico. El té de rapúntico es altamente astringente y va a jalar todos estos tejidos. ¿Cómo sé que tengo vejiga caída? Voy a tener pequeños escapes de orina. Eso quiere decir que la vejiga no se encuentra en un buen lugar. Debo de realizar baños de asiento con el té de rapúntico para que la vejiga vuelva a su lugar. Y también debo de tomar el té de rapúntico para tener esos usos medicinales hacia adentro, al interior, para que los beneficios sean mayores. Otro de los beneficios que encontramos al tomar el té de rapúntico es que me va a ayudar mucho a cicatrizar. Pero no únicamente externamente, sino también al interior. Si en días próximos voy a realizarme una cirugía, es importante tomar el té de rapúntico para que la recuperación sea más rápida. También tomando el té de rapúntico voy a regenerar al interior. Entonces, si tengo úlcera duodenal, estas úlceras que son al interior en el sistema digestivo principalmente, me va a ayudar a regenerar el tejido. Si tengo gastritis, colitis, es un foco rojo que el organismo está mandando de que algo no está bien. Entonces, tengo que realizar el té de rapúntico y tomarlo para regenerar al interior toda la mucosidad que necesita el sistema digestivo para trabajar correctamente. También si ya se tiene una úlcera al interior, hay que recordar que las úlceras no dejan de ser heridas, pero al interior esas úlceras, esas heridas, van a arrojar pequeñas cantidades de sangre. Es importante cerrarlas de inmediato para que no exista esa pérdida sanguínea. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Tomando el té de rapúntico. Como ya les mencioné desde un principio que me va a ayudar a la digestión, el té de rapúntico, también me ayuda a tratar el estreñimiento. Personas que tardan al ir a obrar. Este estreñimiento es a causa de una mala alimentación. Debemos de elevar el consumo de agua. Y también se debe de tener en cuenta que la alimentación es muy importante. Debemos de variarla. Frutas, verduras, semillas sin sal y sin grasa. Productos 100% naturales para que no tengamos ningún problema con este estreñimiento. Pues amigos, vamos a seguir platicando de los usos medicinales del rapúntico. Regresamos. Vamos a un corte comercial. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud. En Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Amigos, pues continuamos viendo los beneficios de este rapúntico. El rapúntico lo pueden encontrar en las tiendas del Ángel de tu Salud y viene en polvo. En polvo van a encontrar únicamente los pesiolos. Es lo único que se puede consumir de la planta. Y vamos a obtener todos los beneficios ya marcados anteriormente. El rapúntico se realiza el té con una cucharada sopera en un litro de agua por 10 minutos de hervor. Lo vamos a dejar que se enfríe y ya lo vamos a empezar a tomar. Podemos tomarlo como agua de uso a pequeños tragos durante todo el día o también una taza antes de cada alimento. El rapúntico también me va a ayudar a eliminar parásitos. ¿Cómo voy a utilizar su acción desparasitante? Tomándome una tacita antes de cada alimento durante dos semanas. Es importante que el tratamiento sea continuo para sacar cualquier tipo de parásito que esté absorbiendo minerales, vitaminas que mi organismo necesita. El rapúntico me va a ayudar mucho en casos de menopausia. Es una planta altamente nutritiva. Contiene gran cantidad de minerales, de yodo, de hierro. Estamos hablando de que fortalece los huesos y los mantiene fuertes. En la menopausia es importante recordar que nosotras las mujeres pasamos por una descompensación mayor. Ya no vamos a absorber la misma cantidad de vitaminas, de minerales. Vamos a tomar el té de rapúntico para detener el envejecimiento y que no se vean marcados los huesos débiles. Es importante hacer nuestra tacita al día para tomar este té de rapúntico y también que nuestros huesos se mantengan fuertes. Al entrar a la menopausia hay que recordar también que el metabolismo se vuelve más lento. Esto quiere decir que vamos a subir de peso. El rapúntico es una de las ventajas que tiene. Me va a ayudar a perder peso. Va a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Aquí tengo que hacer un punto muy importante. Al tener los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, el corazón es el que se va a ver afectado. Al corazón le va a costar más trabajo latir, ya que estos dos compuestos lo que hacen es que la sangre se vuelva más espesa y el colesterol se pega en las arterias. Las arterias deben de ser flexibles para que al corazón no le cueste trabajo latir. Pero si tengo altos niveles de colesterol, de triglicéridos, las arterias se vuelven duras. Y al que le va a costar trabajo latir va a ser al corazón. Es importante depurar la sangre de estos dos compuestos, de estas dos grasas, para que al corazón no le cueste trabajo latir. El rapúntico me ayuda a eliminar niveles altos de colesterol y de triglicéridos y también fortalece nuestro corazón. Otro de los beneficios que encontramos al tomar el té de rapúntico es que eleva el sistema inmunológico. Me va a ayudar a mantenerme alejado de los virus, de los hongos, de las bacterias, de los microorganismos que existen alrededor de nuestro ambiente, ya que esos microorganismos se alojan al organismo y hacen que aparezcan infecciones. El rapúntico me va a ayudar a alejarme de todas esas infecciones porque me va a ayudar a mantener el sistema inmune elevado. Bien amigos, pues nuestro programa de Nutribella ya ha terminado. Les voy a recomendar que nos escuchen en el Ángel de tu Salud en las 7.60 de AM de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Ahí vamos a estar con nuestro maestro Rodrigo Mondragón y vamos a hablar de más plantas medicinales y también va a estar él ahí para darles fórmulas. El teléfono en cabina es 5518 7760. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Hasta luego. Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes.